Listo, ya, mejor grabamos ¡Vámonos! ¡Huyémonos! El nódico también todavía ¿Ya pasas el nódico? No Ahí viene, ahí viene Viene por mí, viene por mis huesitos Lo esperaré ¿Y dónde es Nualala? ¿Ya se adelantó? Ya, pesado Como siempre A ver si quedó allá, atrás ¿Qué? No es porque te banea el ala Si corre estoy cambiando ¿De qué? Si corre ¿Cuál traes? ¿El King World? ¡Petro! Es algo el de trece ¿El trece? ¿Tres edades? Si Es una de diez De niña De macho Ahí va la treceada Vamos a ver como rebaja el de... ¡Petro! ¿Se acuerda el tortugino? No sabes como es ¡Si! ¡Muy bien! ¡Por que hay un poquito bajo aquí! ¡Muy bien! ¡Aprepeñales! ¡Ay, Coco! ¡Ven mi carril! ¡Ven mi carril! ¡Ven mi carril! ¡Ven mi carril! ¡Qué novedad, verdad! ¡Qué raro! ¡Ahorita mi la alita! ¡Ahorita mi la aliuks! Ya le contesta, el gay este ¡Ven mi la alita! ¡No, no para esto! ¡Ven la alita que caes! ¡Sola después de cero mamá! ¡Hueles a ti oler! ¡Llama que viaja del mercadito! ¡Mira, nada! ¡Cállate! Porque me quede que me desconecto ¡Hueles a ti! ¡Pum! ¡Pum! ¡Jij! ¡Se va la la! ¿Si viste el otro video que subí? ¡Ey! ¡Les hablo! Niñas, ¿viste el video que subí el otro día, el del domingo? No. Bueno, para que checaras la calidad, digo que se grabó, fueron como 20 gigas, pero lo comprimí y quedaron 8 gigas. ¿Qué chava? Sí. Y quería verlo, que checaras la calidad, está bien, la calidad no está tan fea. No, no va a bajar mucho. Es que si no, fíjate, 20 gigas, no, me quedo dos días subiéndolo. Se lo bajé en el Sony. La vena. Está abriéndolo en el espejo. Ay, yo aquí que... Yo ando cotidando con ella, con la vena. Me la ganaste. Yo creo que ha roto más en los cortes que en los camiones. ¿Dónde? ¿Dónde? No. Ah, ya está. Ay, es para atrás. No, no gasto ni calma. No, no. No puede ser... Dentro de las nieves... ¿Cómo puedes estar acá? No, no. Vamos a ver. Sí, una vez que un poquito de felicidad, ¿eh? Chist. ¿Cómo se va a hacer juego? Qué guapo. Por eso me cae sopas. Ahora sí. Oye, nunca había visto que se... Amoraron las velocidades, ¿eh? Pues no, tomo el mismo. ¿Lo qué? O sea, siempre se descompone el camión, pero lo prendes y sigue funcionando. Y ahorita ya no agarraban velocidades ni una. Mira. Hasta me asusté. Grítame. Tú, Lala, no te... Yo no. Ya dale, ya dale. Listo. ¿Para? ¿Lo traes en automático? ¿Lo traes en automático? Yo no traigo un estándar, no, ya lo traigo de hombre Si no la vende, Antonio me regaña ¿Qué? ¡Qué bien! Que ciudadero Ay como te dice la foto Se va a pasear ¿Qué es eso? También necesito el bar ¿Y vosotros por eso hiciste eso? ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el bar? No, no lo hicieron Ah, mira, esa montañita siempre la subimos Ah Y la metiste y la subimos ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no Conta montañado Tiene derecho ¿Helo? Ah, ope No, otra mesa Mira, la, la ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la, la! a ver, deja mi auto guardado a ver si lo hice bien ¿a qué razón? pienso que sí las cigarras de pollera con el punzuzuzú con el punzuzú con el punzuzuzú ¿dónde está? ya, deja ¿ahí viene uno de frente? ¿Qué me pasa? María Mistotes ¿Otra vez? No, amigo, ya, ya Me va a portar bien No me desordenes Lejos Ay, esto me pago al temer Vésalo, Darielito Saludos, muchachos, saludos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, Darielito ¿Y tú? Saludos Todo bien, todo bien Buena ruta, buena ruta Suerte, cuídate Igual, bro, igual Es mi amigo Déjame ser Ya está Ya estoy Ya estoy ¿Qué? El arco no nos gusta la gente Ah, sí Ah, sí, acá tenemos feria, este, acá en Aguascalientes ¿Fería de dinero? No, en la feria de San Marcos Ah, sí Por eso estaban acá de vacaciones todos los estudiantes Pues sí Pues sí Estás cochino el cobo No Dios lo abre Ya, apaga tu luz, Kike Voy a llevarme la enaltas, ¿cómo ves? A mí nadie me dice órdenes, nadie me da órdenes Ah, no, pues me reporta, está bien Ábrete, 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 ábrete Es para allá, ¿no? Es para allá, ¿no? ¡Oh! ¡Joder, tú! No era para allá Ah, no Ah, era para la derecha Oh, pensé que era para la izquierda Por eso Idiota Disculpe, amigo Tienes que mandarme esa escena Tienes que mandarme esa escena Una feria, lo luego Una feria Ahorita volé con el arco Oh, la feria de San Marcos, del Meritahuascalientes ¿Dónde está la feria? En el mero centro Y en la isla San Marcos Ah, voy a llegar a cargar gas Y yo sabré cómo cargar No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar Sí, ¿no? No lo piensas dejar salir No, hombre Andrejo ni todo el terreno Cuando doy el clip no te graba nada. Quítatela. Alco, ayúdame. No, no, que golpejo te le diste en la frente. Ya, ya, quítate. Mira, si no te quitas te voy a saber. Mira, si se quitó la laga, no te sientes. Mira, si no te quito. Ya, si no te quito. Ya, lo voy a parar. Ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Me pasas lo alto? Ahí me tengo el siguiente ¡Dene! ¡Vámonos! Ya me acomodaste Ya me molesta mi camión ¡Chiva! Acá ahí, acá ahí Ahora, ¿pero cómo puedo escribir? ¿Al 11? ¿Al 8? ¿Al F7? ¡Ay, no puedo escribir! ¡Vaya! ¡No! No puedo escribir, ¿qué puedes? ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Al 11! ¡Ah, no tendrás! ¡F10! ¡Tampoco! ¡F9! 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 ¿Quien va como lentejas? Ah, perdón. Me voy a chocar. Me voy a chocar de la carretera. ¿Y qué? Me sacaron de la carretera a YouTube. Claro, ¿no? Ok. ¿Qué? ¿Me volaste mi cabrón? Puede ser. ¿Viene una ciudad? No. No. Claro, no. Entonces déjame ver otro guardado, espérame. Porque si no, no va a llegar. El balandrán está jugando la Euro Truck. De primera pasa a la tercera, luego quinta y la séptima. Sí. Es que éstas están como muy revolucionadas. Dale al Q. No. No, 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 no. Lala, alpura, vaquita Se fue Se nos adelanto Tan buena hembra que era Ya te voy a alcanzar No, te voy a ir siguiendo Vamos a alcanzar Aunque la Antonia quería ir a jugar otro día No, verdad Pero no habla Eso le quiten Voy, voy, voy Déjale, pongo la 26 La 27 y ahorita te rebaso Si Oye, oye Oye, oye ¿Tú es qué? ¿Eh? ¿Tú es qué? ¿Tú es qué de qué? ¿Cómo? ¿Tú es que te dejaron jugar? Esa fue para mí, el que nunca hemos jugado, el alco, no quiere decirlo como. Es que está empezando a cortar árboles, pero está muy difícil manejar la máquina. Envolada. Con el ratón está difícil. Si, si. Cuando se hace esta emolada, el alco es profesional. Lo cortas con la sierra de mano. Ajá. Y luego, el hoyo utiliza la maquinita. Y luego los cortas como a la mitad con la sierra de mano. Ah, no, sí, pero ¿con cuál cargas? Con el camión. No, sí, pero ¿con qué lo subes al camión? Es que hay un camioncito que viene con la máquina. Ajá. Te cuento, te subes a la maquinita y es como que son las pinzas. Ah, sí. Los agarras y las subes atrás. Pero algunos no suben troncos gruesos, ¿verdad? ¿Se fueran a la derecha o a la izquierda? Derecha, derecha, derecha. Sube. Espérate, Alco. Hay que esperar a la sala. ¿Qué? Sí sube, pero la más corta son los paquetes para atrás. De lo largo, pues. Ah, ok. Yo agarré unas pinzas de esas y le puse una... ¿cómo dice? Como una excavadora. Lo puedes también hacer con un tractorcito y comprarte un remolque para los troncos. Ah, pues así le dice, compré un remolque para los troncos y la excavadora y así los iba subiendo. Pero tenía un chingo de ramas. Pues los cortas con la misma sierra de manos. Ajá, con la misma sierra le di y todo, pero no manches. Era un enorme. Y la gente que la pasas por arribita en la sierra. Ajá. Y le cortas las ramitas, las hierbitas que tienen en el tronco. Ah, no, sí. Sí, las hierbitas y todo eso sí se las corté, pero tenía así como que estaba el árbol medio chuepe. Ahí. Amárrenle un palito para que sea derecho. Hay de todos ahí. Ay, Dios. Yo no la he jugado bien bien. Yo nomás me meto y nomás te agarro carros a los gorras. Bien, juéganlo. Está entretenido. Yo quería hacer otra granquita porque ya es a la que entramos otra vez. Ajá. Está bien grande ya. Pues ya no le entiendo nada. Míralo, míralo. Míralo. Míralo, vamos. ¿Pero en cuál mapa tú juegas? En el... En el 2. ¿En el segundo? En el grandecito. Ah, ya. Apenas empecé a jugar en ese. Está chido. Yo tampoco ya no me gustó porque haz de cuenta que hice unos campos más grandes. Ajá. Ya ves que hay una máquina para... Para hacer el campo más grande. Ajá, no. Ese sí. No sabía. Tú te compras el terrenito. Para cultivar. Sí. Y luego te compras una... Una aradora. Para arar. Sí. Ya después te... Te... Te abre el nuevo campo para... Para cultivar. Para cultivar. Ajá. Para que si lo dejas mal. Cuando lo pones en automático las... Los tractores y así. Sí. Pues no te corta bien y... Y se apagan y... Vaya. Con razón. Pues ahí mañana mi intento. Sí. Intentó de una vez. Ney. Se apagó en la compu. ¿Por qué me quise lleno lleno? No, ahorita me meto. Espera. Ney, ya vamos a llegar. Ya salió. No se hace que se lo... ...fotografados. De una ciudad a otra. Sí. El taquero gayner. El taquero nunca... juega con nosotros. Sí. No se. 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 ¿Cómo viene Lala? ¿Cómo viene Lala? ¿Me estaremos aquí? Ahí. Ahí, Lala, Lala. Déjame te digo aquí unos tacos. ¿Anda que venden aquí? Sí, gigantes. No, pues no. No, pues no. No, pues no. No, pues no. Ahí la tumba. ¿Por qué tumbas? No, pues no. Sácala, sácala, sácala. No, Lala. Todo nos falta tomar un friego y todo no llega. Ah, sí, pero tú rola un remoto. Ah, no, pero ¿qué le ha metido acá? Ah, yo no, el dueño. ¿Qué le ha metido acá? Ah, no, el dueño. Ah, yo no, el dueño. ¿Qué le ha metido acá? ¿Qué le ha metido acá? Ah, no, el dueño. ¿Qué le ha metido acá? No, no. Ya puso lentejas. De todo, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Música 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 Que hago ¿Todo bien llegue? Música 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 Nunca me ha dejado tan bonito Ahí está ¿Ya está bien? ¿Para qué? Oh, mira, acabo de descubrir una nueva carretera Bueno, sí, porque aquí me dio calor Bueno, me acabáis Ahí deja el alcohol No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Qué bonito ese paicaje. Ya llevo la la la. La la llave, pero yo le tengo que hacer mi internet. Ya van bien adelante. Ya las vi. Ya está chido aquí. Ya me intento al descanso. Al descanso. Al descanso. Espérame, ahí voy. El gran cañón. El gran ladrón. Esta hermosa. Aguense. andumladался. No. . que traje se me atraviesan las piedras esta chido si no nos quede donde andas? por que no te vienes a caer con nosotros hay algo, mira este por ahi? por aca? no se ah se puede si pasa que me das no diga te tapa que tapa? si las piedras que chido que? que chido que chido que chido que chido? que chido hay algo que chido que chido que chido borramos que es면 dos porque chido mas unpredictst Besos hay un buen y yo la 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 y y y y y y y y Un patalán Por aquí El menú de la escurra Un patalán Acá está un cañón, mira El menú de la escurra Un patalán 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 que ya viste ahí adentro lo que pasamos un poquito un poco los antes más un poco más un vuelto de gangster Luis el ala está jugando Luis el ala por qué no se llama Luis el ala ya vamos a empezar ya no llegamos ya no 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 sin ya se fue el arco de la llamada si no fue la luz no me dejen solo que andas tragando que andas haciendo 8 pirules donde andas si te adelantaste o que ya estas dormida oye se le fue la luz al alcoo o que se desconecto donde estas ya vengo atras voy 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 ya llegaste tu o que yo estoy en el rincón de una cantina o donde estas y 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 Ahora si Fíjate que el otro día recorrimos este camino el domingo ¿Dónde estás? Ahí va, chico ¿Dónde? ¿Dónde estás? No, ya no No puedes esperar ¿Estás pasando ruta o qué? En las curvas de pedido Vengo en la doble carrilla En la carretera de doble carrilla Espera, no es que entre Más de tarde o menos de a poco Vas para abajo Vas tú, ya Vas tú, ya No, 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 no ¿Entonces dónde vas? Ah, cómo chiflas Ah, sí, ya voy para Barstow Hijo de la ch... Tontas Yo estoy Ahí por el señalamiento 190 No No, no No manches, tú estás en las curvas todavía ¿Por qué te regresaste hasta atrás? ¿Por qué se fue el internet? Pues yo voy a llegar a Barstow Paldito Paldito Pues tú que no avisas, desgraciado El arco también se desconectó No Yo sigo en línea Bueno, yo no En la computadora No Ahí te va en Barstow o qué? Pues aquí ¿Ya vas a llegar o qué? Te vas a ir volando Y ahorita te voy a dar la vuelta para llegar a Barstow Ya me dejaron solo, ni modo Como siempre Como siempre Por volver a verte Hola Dani Aquí Ya se cortó la guimana ¿Vale? Ya se cortó la guimana Voy a tomar chocolate Dame A ver si puedes sacar el duble ahí y 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 ya va a llegar y 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